Bueno, te estarás yendo de vacaciones si decís, ¿qué me llevo? Lo básico que uno se quiere llevar es una multitool, un filo, básico. Entonces el tema es, me voy de vacaciones, y una linterna, ¿no? También. Uno dice, me voy de vacaciones, ¿qué me llevo? Bueno, barato por si me lo roban. Lamentablemente acá pensamos todo el tiempo así. Vamos a alumbrar ahí abajo. Entonces, voy a decir, yo a mi super campamento vacacional loco que me voy, me llevo una lerma, me llevo Blasurge. O, voy a decir, bueno, hoy me siento más táctico que nunca. Me voy de campamento, me voy al verde, me llevo mi Mood. Son caras, son lermas muy caras. Me llegan a robar la Mood. Lloro todo el 2022 más o menos. Así que no. Me llegan a robar la Surge, me también lloro. Todo el día lloro a Surge. Bueno, entonces digo, estas no me quiero llevar. Son muy caras, es una inversión. Decís, me llevo Blasurge. Me ve alguien y me dice, oh, flaco, ¿qué hace con esto acá en el campo? No, no me llevo Blasurge. Está bien, no voy a Miami, obvio. ¿Qué te llevas? Voy a llevarte algo baratito. Leatherman, que puede ser la SuperTool. Más o menos, porque es un alto armatoste. Y sigue siendo de un precio interesante, elevado. Entonces, acá es donde vienen nuestras amigas, sin desmerecerlas, pero son muy económicas. Las SOG. ¿Cuál? Cualquiera. Tenemos una Power Assist. Tenemos una Power Lock. Cualquiera de ellas, esa Power Lock que viene con el Beat, los Beats, es más barata que perder una Leatherman. A ver si yo pierdo una SOG. Voy a putear un rato largo. Bueno, no más que eso. En la Power Assist, en este caso es Assist, porque es asistida. Tiene un filo. Decente. Cuatro dedos. Se puede abrir con una sola mano. Y es asistida, por eso es Power Assist. Lo mismo para el Corta Soga. Tiene un Lock. Un Lock acá. Son mirando para cualquier lado. Corta Soga. El filo cerrado. Y las ondas de siempre, ¿no? ¿Qué tenemos acá adentro? Bueno. Bueno. Algo medio inútil. Aunque se te va de vacaciones y con auto. ¿Quién te dice? Ojalá nunca lo tengas que usar. Que es el Corta Cinturón. O Abre Paquetes. Bueno. Esto. Que es un Abre Lata. Que es serio para abrir lata. Esta punta no la usas nunca para abrir nada. Para desatornillar nada porque te quedas sin punta. Y una lima que funciona muy bien. Siempre tenés que limar algo. No sabés que no sean solo las uñas, ¿no? Bueno. Power Assist. La Power Lock. A mí me gusta más. Más negrita. Y en vez de tener una sola cacha con funcionalidades. La otra no tiene. Tiene dos cachas con funcionalidades. Pero del lado de adentro. Acá no tenés nada para abrir filos ni nada. Tenés los alicates. O la pinza, ¿eh? Y una vez abierto tenés un filo. También de cuatro dedos, más o menos. Con filo cerrado. Y la tijerita. Que buenísima la tijerita. Me gusta que tengan tijerita. Porque soy un muchacho de ciudad. Tijerita. Bueno. Y tiene acá. Para los bits. ¿Sí? Que andaban por acá. Voy a ver otro lado. Es un bit. Ahí ya está. Tiki, tiki, tiki. Bien. Entonces, estas son mucho más económicas que una ledra. Así que es una de estas la que me voy a llevar de vacaciones. Probablemente sea la Power Lock. Que es una de mis últimas adquisiciones. Y fue una oferta de usado al Mercado Libre. ¿Vos la ves? Y está nueva. Impecable. No tiene nada. Un rayón. Esto un poquito gastadito acá. Que es nada. Porque le da más facho a lo negro. No le falta nada. Tiene todo. Si supiesen el precio. No voy a decir. Porque este video lo veo en casa. Entonces, pues. Tengo que ir a mi casa. Sí. ¿Cómo andan gastando tanto en esas cosas? Bueno. Mentira. No me dicen nada. Pero. No quiero que sepan. Entonces. Tampoco creo que ven mis videos hasta tan largo. Tiempo. ¿No? Es un super precio. El que conseguir esta. Siempre busquen. Lederman. Sock. Multitool. Y siempre vayan a usar. Hay algunas que están siempre en el mercado. Hay usadas. Que no la venden ni a nadie. Ni a sus parientes. Porque son feas. Tan melladas. Están rotas. Pero hay otras como esta. Quieren ver otra que compré. A la mitad de precio. No. Al tercio de su precio. Un tercio de su precio. Esta es usada. La mutua. Así. Y chabón. Que no tiene gracia. Es usada. Mirá. Con lo que salen. Tiene mucha gracia. A esta lo único que le falta. Es. ¿Dónde está? Que se nos muestro. Este bit de acá. Vamos a sacar por acá. Este bit. Este. Que va acá. Falta el del otro lado. Lo compro. Todavía no lo encontré. Pero después lo voy a comprar. Que es de. Es plano. Estos son Philips. Y un. No. Este no es Philips. Ah. Debe ser Philips. Bueno. No sé cuáles son. El bit que falta. Pero van acá. Y se ve que se le perdió. Nunca se enteró. Me la vendió como super nueva. Igual aclaro que le faltaba eso. Al tercio del precio. Usada. Está nueva. 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 Y ustedes. Si les gusta. Las Multitool. Saben. Lo que vale esta. La hojita de carbono. Para limpiar las armas. Está nueva. Misión. Se ve que brilla un poco. Su Philips. Está nuevo. Y repito. Sin exagerar. A un tercio. Del precio. Un tercio. Mucha plata. Para el estado impecable. En que se encuentra. Tenían hasta estas chiquititas acá. Pero me faltaba este solo. Así que. Esta es. Nueva. Original son todas. Esta es nueva. Y esta es usada. Cuando la vi. No lo dudé. Y cuando veo esas ofertas. No lo dudo. Miro bien. Leo. Detenidamente. Tiene algún detallito. Y ve lo compro. No lo dejo pasar. Y no dejen pasar esas ofertas. Ustedes tampoco. Después hay que estar. Avispados. Con el tema de. Los filos. Y ofertas. Que pueden ser nuevas. Pero. Muy económicas. De marcas. Muy buenas. Y muy económicas. Entonces. La multitud que me va a llevar. Es esta. La SOG. Ahora. ¿Qué filo me llevo? Me va a llevar con los bits. ¿Qué filo me llevo? Me va a llevar. Uno de los mejores filos que hay. Más baratos. Más fuertes. Es una Milwaukee. Hardlight. Es un cuchillazo. Un cuchillazo. Cortás lo que querés. Cortás un chancho entero. Corta soga. Corta caja. Corta cuerda. Corta tubo. Corta goma. Y tiene una facha. Parece una daga élfica. Prácticamente. El precio es regalado. No la conoce nadie. En mi canal. Estamos Tácticos. Varias veces ya la. Mostré. La promocioné. No me dan absolutamente nada. Por desgracia. Pero. Les expliqué. El tipo de acero que trae. De dos. Lo fuerte y robusta que es. El liner lock. Que tienes gruesísimo. Comparado contra. A cualquier otro. La hoja. El empuño. Yo tengo mano grande. Es una cosa excelente. Y me gusta tanto. Y como dije. Cada vez que veo una oferta. No la dejo pasar. Así que compré otra. Están regaladas en Mercado Libre. Regaladas. Ahora bueno. Capaz que aumenta. Como aumenta todo. Pero bueno. Digamos. Lo que me voy a llevar. Es un filo barato. Y excelente. Barato y excelente. Es este. Y una multitool. Económica y excelente. Económica doblemente. Porque la compré usada. Pero si fuese nueva. También es mucho más económica. Que una surge. O que una titanio. O la que sea. Entonces. Si me roban. Lloraré hasta pasado mañana. Pero la semana que viene. Gracias a nuestro trabajo. Y que nos esforzamos. Y tenemos un buen trabajo. Y etc. Etcétera. Me compro otra. Y no voy a llorar tanto. Como lloraría. Si me llegan a robar la boot. O si me llegan a robar la surge. O la free p4. Bueno. Después vamos a hacer otro. Con las linternas. Las linternas. Es un tema. Porque linternas baratas. No hay. Prácticamente. Son. Todas. O light. Buenas. Todavía no tengo ninguna. Que sea buena. Como una O light. O una fénix. Surefire. Porque no. Ni se consigue. Y. Que sea buena. Y barata. Así que. Seguramente. Me iré con una fénix. Que son. Más económicas. Que las O light. Y un modelo. La M1X. De O light. Que es uno de los modelos. Más baratos. Que conseguí en su momento. Así que me iré con esa. Como linterna. Voy a llevar dos linternas. Y bueno. Después. Nada más. Porque tengo millones de cosas. Que no pienso llevar. Llevo a perder alguna otra. Me gustaría parar. Siempre me gusta andar con mi. Spider Co. Pero no. Esta sí que es cara. Así que esto. Barato. Fuerte. Resistente. Y perdible. Así que. Bueno. Eso fue todo. Para las vacaciones. Que vamos a tener. Nos vemos en el próximo. Sí. Gracias por ver el video.